su tercer bloque de noticias en este sumatutino del país que es en términos prácticos, su espacio. Aquí estamos. Miren, esta semana que inicia en el día de ayer, ayer domingo 10, día del nacimiento de mi madre y hasta de Danilo Medina. Felicidades a ambos. Felicidades a los años. El cumpleaños a la madre del hermano Nilsson, nos legó un gran personaje. Sin duda que se lo legó a la sociedad dominicana. Y se convirtió en un hombre productivo. Un hombre en noviembre, escorpión. Esa señora madre soltera, un tolete de mujer. Te puedo decir que las madres escorpiones son mamaleonas, son protectoras, aman con locura y con intensidad y no se dejan de nadie. O sea que tú tuviste una mamá, mira, digo una madre. Muy bien. Yo te puedo decir que la vieja, doña Herodina Lebrón, es una gran persona no porque sea mi mamá, sino que es un ser humano con alto sentido social, comprometida con el desarrollo, en este caso de los alcarrizos. Y con ejemplos como el suyo, obviamente es extensivo a todo el país. Mami formó parte de Azocal, formó parte de la Asociación de Campesinos San Isidro el Labrador, de la Asociación de Campesinos San Felipe y obviamente del Club de Madres María Trinidad Sánchez y también del Club Hermanas Mirabal en los Alcarrizos. Su momento formó parte del bloque socialista también, vinculada con mi papá, que formaba parte del movimiento social y sindical de la República Dominicana, específicamente en Sontramasea, que era el sindicato de operadores, mecánicos, una serie de denominaciones, de trabajadores del CEA en los 80 y principios de los 90. Y nos sacó, demostró que era posible criar dos muchachos en los alcarrizos y que no seamos delincuentes. Pero miren señores, Haití sigue siendo razón de noticia. Y nunca buena. Bueno, lo de buena o mala es una cuestión interpretativa. Nosotros decíamos, en el caso de Haití hubo un cambio de primer ministro, Gary Conille, ha sido sustituido por Alex Didier Filzayme. Alex Didier Filzayme. Y nosotros podríamos, cualquiera podría decir de aquel lado del río, que hasta cierto punto que tanto pueda nosotros preocuparnos la presencia de un nuevo ministro en Haití, si de todos modos sigue la situación convulsa de ese país, de ese territorio. Pero ¿cuál es el problema de sustituir a Gary Conille por Alex Didier Filzayme? Muy sencillo. En Haití están cangureando como cangurea el gobierno de la República Dominicana. Con una diferencia. No se puede quitar a la República Dominicana, que bueno o malo, en los últimos años ha habido estabilidad política y no ha habido intentos de golpes de Estado. Eso es una conquista encomillada de la actividad política partidaria en la República Dominicana. El pecado de sustituir a Gary Conille por Alex Didier Filzayme es muy sencillo. ¿Por qué no fue idónea, prudente, debida la selección de Gary Conille como primer ministro de Haití? Muy sencillo. Porque su vinculación con la familia Clinton, su vinculación con las agendas diseñadas, teledirigidas por la ONU, es indiscutible, porque fue funcionario de la ONU y después fue de las personas que maniobraba en la representación de los intereses de los Clinton en territorio haitiano. ¿Y qué acontece ahora? Bueno, sencillo, sacamos a ese que representa intereses foráneos, como Gary Conille, y ahora tenemos a Alex Didier Filzayme, quien es empresario. De que habían dos opciones. Sí. Didier Filzayme y Paul Antoine también. Paul Antoine. Sí, pero ese ¿qué es? Es un individuo con formación política. Sí, mira, lo que pasa en Haití es, ¿cómo te explico? Pero, eh, Haití es un conglomerado humano o de seres vivos. Haití es una cosa, eh, como sociedad y como estructura política difícil de explicar. De acuerdo. Difícil de explicar. ¿Por qué? Las mismas diferencias con las que nació ese estado. Las mantiene hoy. Igualita. Sí, sí, de acuerdo contigo. El mismo, el mismo, eh, la misma tirantez étnica, oye esto, étnica, entre los grupos que conforman esa nación. Que conformaron esa nación. Existe igual. Yo recuerdo un profesor haitiano, se llama Jan Bishen Grishan. Vive, en ese tiempo vivía en Peravia, vivía en Baní. Era profesor de una universidad en New Jersey. Un doctorado. Escribió un libro sobre Haití. Y me explicaba hace unos años. Que la mayoría de las personas no entienden que en Haití, que Haití es una especie de mezcla de todas las etnias africanas que llegaron a ese territorio y llegaron a América. Y que esas etnias, que tenían sus diferencias en África, también las tienen ahí. Es decir, los haitianos, mira qué cosa. La constitución haitiana le negó la propiedad a los blancos. Es que es una constitución racista. Porque se creó ese estado en contra de una raza particular. Pero resulta que los mulatos no quieren saber de los negros. Oye esto. Los mulatos criollos. Oye, los mulatos son una especie de péndulo entre los blancos y los negros. Claro, los mulatos criollos en Haití. Que siempre han tenido el poder. Sí. Para que sepan. O sea, han sido los mulatos que han tenido el poder. Pero no, entonces, ve. Que no son prietos, así. Bueno, ese es otro tema que tendríamos que analizar en otro momento. Que es una cosa y que es otra. Porque para mí, el concepto racial no admite un debate científico. Ahora bien, de esto no es lo que se trata ahora. Es en términos sociales, cómo se ven los grupos dentro de Haití. Por eso es tan difícil llegar a acuerdos. Porque en África, cuando usted era de una etnia inferior a la mía, yo no le debía ningún respeto a usted. Ni ninguna confianza. Si usted pertenecía a un grupo étnico, que jerárquicamente estaba por debajo del mío, para mí usted era insignificante. Y ellos, allá se conocen quién es Yoruba, quién es Bantún, quién es Mandinga. Todas esas etnias africanas están ahí. Y también llegaron a América. Lo que pasa es que ya en otros lugares de América, incluso en República Dominicana, esas diferencias étnicas no son tan marcadas. Y aquí no existen esas aprehensiones raciales como sí existen en Haití. Es decir, no quiero nada con los tales, con los que viven en tal lugar, con los que vienen de tal origen, como sí pasa en Haití. ¿Cómo tú puedes conseguir una estabilidad en una nación? ¿A dónde? Se está haciendo un esfuerzo por tener, por lo menos, una entidad con la que se pueda conversar, ¿verdad? El Consejo Presidencial, ¿qué es lo que pretende el Consejo Presidencial? Bueno, tener un mínimo de institucionalidad que permite organizar unas elecciones en medio de ese desastre de las bandas que tienen al Estado acorralado, porque esa es la verdad. Las bandas tienen al Estado acorralado, pegado de la pared, sin ningún tipo de capacidad de poder ejercer el poder. Pero, ¿cómo usted cree que la sociedad va a reaccionar positivamente al esfuerzo que están haciendo cuando ellos, dentro del propio Consejo, no se pueden poner de acuerdo en lo básico? ¿Tú crees que es posible que tú tengas ya que, que ya van dos, dos primeros ministros destituidos? ¿Tú crees que es posible que en medio de toda esta varaunta, este caos generalizado que existe en esa sociedad, ya Ariel Henry y ahora este primer ministro, también destituido? Y nadie... No, Ariel Henry, Gary Conigle y ahora este, Alex Didier, Phil Saimé. Entonces, no, a este que han nombrado. Sí. Pero lo que te quiero decir es que ya van dos destituidos. A Ariel Henry, es una jugada extraña que nunca entendí. Lo presionaron hasta la tambora. Los norteamericanos lo dejaron que se montara en un avión y a treinta mil pies, a treinta mil pies, se lo llevaron para Puerto Rico y le dieron, por aquí no te aparezca. Oye, oye, pues así es. Lo dejaron salir de Washington. A treinta mil pies le hicieron su jugada. Vete para Puerto Rico. A Haití no, Haití no llegues. Pero ya, para que ustedes vean que el problema no era Ariel Henry. No, es que no lo es. Es que eso no es una cuestión de un individuo. Nosotros insistimos, como aquí insistimos, en la verdadera construcción de políticas públicas, asimismo, necesita Haití de un liderazgo que sea fuerte, un liderazgo que se distancie de sus miserias personales y piense en ese gran grupo, en esa masa amorfa haitiana. Indiscutiblemente eso es así. Y eso no es una cuestión de que uno quiera, de que uno... No, 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 no. Esa es la realidad. Haití sigue siendo una razón de preocupación. Yo creo que en nada sea sea Alex Didier, Phil Saimé, o sea, Ariel, digo, Ariel Henry era parcialmente un poco más moderado. Un gran médico, pero con activismo político, era un poco más moderado. Pero la República Dominicana jamás varía por nadie, porque ese es un librito que hay que llevarlo a cabo. Eso los unifica. El único tema en el cual no hay 700 etnias pululando, existiendo, cohabitando a lo interno de Haití es cuando el tema es contra la República Dominicana. Su odio es visceral. Porque no es frente a la República Dominicana, es contra la República Dominicana. Señores, mientras tanto, yo quiero que el país se ponga en atención y hacerle un llamado a los empresarios y jefes, líderes y dueños de empresa, de que cuando se apriete ahorita el agua, son 110 milímetros de agua que va a caer en la capital. Por favor, despachen a tiempo a ese personal para que no sucedan desgracias, porque la mayoría de las personas que trabajan en empresa, tanto en el área de limpieza como la secretaria asistente, tienen que pasar por algún lugar que se inunda, porque nadie está exento. Aunque no viva en una zona baja, nadie está exento de pasar por un charco de agua, porque la capital, en sus avenidas principales, está vuelta un solo mar. Ahora, ahorita, Rodolfo hacía un llamado al ministro de Obras Públicas, que es el ministro más inecto que yo he visto en la República Dominicana. Digo, este gobierno entero es inecto, desde la cabeza hasta los pies. Pero al ministro de Obras Públicas le hacemos un llamado. Los municipios de Santo Domingo Oeste, ya que usted, señor ministro, nos tiene las dos entradas del municipio destruidas, que son la entrada del 9. Y forma parte del grupo que promovió la vaina que tienen ustedes de alcalde. Bueno, bueno. El tema es que nosotros en Santo Domingo Oeste, con este tema del agua y estas inundaciones, estamos bloqueadas tanto la entrada principal, que es la prolongación 27 de febrero, la llamada pintura, que está luego de pasarla a Luperón. Está totalmente bloqueado. Ustedes saben que ahí están haciendo un túnel, por tal razón, eso está inundado de agua, tiene tierra, hay más tapones, estamos incomunicados regularmente, porque el tapón dura hasta tres y cuatro horas para pasar desde la Luperón hasta la primera entrada del abanico de Herrera, que es la primera entrada que cruza después de la Luperón, en la prolongación 27. Pero también queremos hacer un llamado, porque el 9, que es la otra entrada que tenemos por la Isabela Aguiar y por la prolongación México, también está bloqueada porque usted está haciendo un tollo ahí hace cinco años y no termina de hacer lo que tiene que hacer. Esa obra se ha cobrado cien veces, pero usted todavía entiende que necesita sacarle más dinero a esa obra y la obra todavía no se puede entregar. Pero mientras tanto, dentro de Santo Domingo Oeste es invivible el tráfico. Es malo porque no tenemos una administración de ayuntamiento, no la tenemos. Entonces, es peor porque tampoco tenemos una administración de obras públicas. Y la DGC, yo no sé cómo es que trabaja. Porque si yo tengo detenida la prolongación 27 de febrero y tengo detenida la Isabela Aguiar por la entrada del 9, ¿cómo va a ser que ustedes van a permitir que las calles que desahogan o que se pueden utilizar como entradas estén llenas de carros parqueadas de lado y lado para que también se haga un tapón? Que ahí está la carretera de Engombe, ahí está la misma prolongación México. Y ustedes permiten que los camiones de basura salgan a las seis de la mañana y a las cinco de la tarde. Oye, qué hora es más buena. A las seis de la mañana y a las cinco de la tarde. Salen los camiones de basura a recoger la calle en las avenidas principales. Oye, bien, porque ese es el desastre, esa es la administración que nosotros tenemos en Santo Domingo Oeste. Pero yo siempre digo, Nilsson, que yo no tengo que hablar de la administración de Santo Domingo Oeste porque las elecciones fueron ganadas 70-30. Cuando tú ganas una elección 70-30 es porque el municipio entiende que se merece ese alcalde. Entonces, a mí me encanta, a mí me encanta que se sufra bastante, que se sufra, que tenga mucha basura, que las calles estén contaminadas, que las cañadas estén sucias, que se paren en la semana la habla mentira, porque ese es un circo de Pinocho que hay ahí, que el alcalde vaya, se pare a hablar mentira y que nosotros tengamos todas las mañanas que presinarnos y salir tres y cuatro horas antes para poder llegar a nuestras jornadas de trabajo. Entonces, el llamado siempre se hace a pesar de que este gobierno es sordo. Tal vez si escribimos un Twitter, tal vez él lo lea porque ya verificamos que los nombramientos, los decretos y todo lo que el presidente va a hacerlo hace a través de ex. Entonces, cuando viene a ver, la denuncia también hay que hacerla por ex. Las palabras también hay que hacerla por ex. Ahora, yo no me había visto, yo no me había visto en pleno siglo XXI un gobierno que sea tan incapaz, tan incapaz de poner a ninguno de los estamentos gubernamentales en funcionamiento. Señores, ¿sabes qué? Un tema que me ha estado llamando la atención. ¿Cómo? Es el tema de la Feria del Libro. ¿Pero esta Feria del Libro era en esta fecha? Sí. ¿Era en esta fecha? ¿La Feria del Libro? ¿Era en abril? Bueno. Sí, eso era cuando Leónel y Danilo. ¿Era en abril? ¿Era en abril? Se ha estado haciendo en noviembre. ¿Desde cuándo? El año pasado se hizo en noviembre, este año está volviéndose a hacer en noviembre. Ah, con aguacero y todo. Bueno, parece que los planificadores del Ministerio de Cultura no toman en cuenta el tema de las altas probabilidades de lluvia que se están dando en el mes de noviembre, mientras que en abril, entre enero y abril, llega muy poco en el país. Pero también, recuérdense que en abril es el mes del libro. Sí, el día 24 de abril. Se supone que la Feria se hacía para celebrar el libro. El día del libro. Ah, es verdad, es verdad. No, pero eso se hace cuando se tiene algún criterio respecto a la importancia, a la formación académica. Desafortunadamente, 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 nosotros hemos terminado, hemos terminado lidiando con alguien como Milagro Germán, que ha quedado, ha quedado a deber, ha quedado a deber como Ministra de Cultura, ha quedado a deber como Ministra de Cultura. Y ahora tú tienes una Feria del Libro en unos días donde la gente no tiene ánimo de salirle a su casa. ¿Cómo se ahoga? Mire que yo soy un asiduo visitante de la Feria, desde muy joven. Y va con mi padre, Marcelino Lebrón, que en paz descanse, y que me compró muchos libros allí, y que yo he comprado muchos libros también. Yo mucho más a tiempo. Aunque estaban bastante caros los libros, una Feria del Libro donde los libros están carísimos. Pero, más que eso, el problema está en que la gente no tiene ánimo de ir a la Feria. No solamente el tema de los libros, sino todas las conferencias, los eventos que se dan allí, culturales, que son muy positivos, que yo creo que son importantes para afianzar nuestra identidad cultural, que son importantes para que la República Dominicana promueva el hábito, la cultura misma de leer, que debe ser una cultura, debe estar dentro de nuestro ADN cultural. Pero, esta Ministra de Cultura no encontramos en su gestión nada rescatable. Y el tema de la Feria, que debe ser el evento anual que expone, donde ellos explayan y le muestran al país todo lo que han estado haciendo en términos culturales, entonces está resultando que está pasando sin pena ni gloria, porque la gente está cualquier cosa menos en Feria. Sí. Está cualquier cosa menos en Feria. Entonces, yo creo que ustedes deberían replantearse la idea de llevar la Feria a la fecha original donde se hacía, al periodo donde se hacía la Feria, para que, lógicamente, usted, el dominicano pueda disfrutarla. Para que el dominicano pueda disfrutar la Feria, porque, de lo contrario, ustedes harán la Feria todos los años. Pero, más que una nota de prensa, quedará en los medios de comunicación, porque el dominicano común y corriente, que se supone que es para ella que se hace, no se va a enterar. Así es. Mira, anoche se volvió a armar, se volvió a armar ayer, ahora vamos a un séptimo juego entre Mauricio Báez y Bamesos, señores. Ayer fue un juego súper importante, pero como quiera se armó, señores. Si no se arma, no se dio. Una serie final de espanto y brinco. Nosotros no sabemos que si eso es parte del juego dominicano, si eso no es. Pero, le deseamos mucha suerte a ambos equipos. Claro, yo creo que gane Mauricio Báez, pero deseamos mucha suerte a ambos equipos y que gane el mejor en este séptimo juego que está, que está que tiene a los dominicanos en básquetbol, señores. Estamos en plena temporada invernal, que aquí, bueno, están jugando en New York y por cierto, anoche ganaron las Águilas, claro. 3 a 2 a los Tigueritos. Felicidades a los Aguiluchos, que la gozaron por allá por Nueva York. Hombre, pero aquí no están en pelotas, señores, aquí están en básquetbol. Increíble, porque eso estaba repleto ayer, que se armó el titingó desde que se acabó. Yo no sé por qué el juego terminó. Normal. Han habido, yo fui a verlo el viernes, el partido. Yo fui a ver el partido el viernes y un juego que ganó Bameiso, con un tiro sobre la bocina de este joven. Pero dilo, Mauricio Máez forzó al séptimo juego. Sí, tú dices que ha sido una serie donde tú ves a Mauricio contra Yacer Pérez. Eso es lo que se ve en esa serie. Ok. Yacer Pérez, este prodigio del baloncesto de San Cristóbal, joven, tiene 22, 23 años. Un jovencito fabuloso. Pero, le voy a decir algo, se ve por encima de la liga. Sí, ojalá lo vean desde afuera. Se ve por encima de la liga y se augura un séptimo juego que yo creo que el gobierno va a tener que enviar la primera brigada del ejército. Yo creo que sí, porque nos va a quedar una silla puesta. De allá del 25, de la autopista Duarte, van a tener que sacar la primera brigada del ejército para disuadir un conflicto entre esos dos barrios. El barrio Mejoramiento Social, aquí en la Padre Castellano, la 17. ¿Qué es Bameso? Que es Bameso versus el tradicional club Mauricio Baez, que en los últimos años. Yajuanero, Yajuanero. En los últimos años. Saluda a mi amigo Yacer, mi amigo Portorreal. Ha tenido un inmenso desempeño porque tiene una gran estructura y produce mucho talento. Así que, yo creo que va a ser una serie digna de ir, pero yo la voy a ver por televisión. ¿Tiene miedo? Yo la voy a ver por televisión porque los conatos de conflicto que han habido allí. Bueno, a Yacer, pero le rayaron el vehículo y todo eso. Los villajuaneros, señores, hay que aprender a ganar y a perder. Es cierto. Y Mauricio ha ganado muchas veces. Yo soy de Mauricio. Mauricio es un equipo más profundo. Pero a Yacer Pérez, ya lo que le estoy diciendo. Es una estrella de aquí de República Dominicana. Es Mauricio contra Yacer Pérez. Y se está viendo, se está viendo que el séptimo partido va a ser de infarto, pero puede ganar cualquiera. Miren, y hablando de infarto, infarto está la gente de Villarribas, que me acaban de enviar aquí, mi gente. Un saludo a Norvin y a Alexandra por allá, por Catañuela, Villarriba. Mi gente de Montecristi, un besito para ellos. Los quiero mucho. Que Villarriba tiene varias familias incomunicadas, más de 100 familias, porque se ha debordado allá una de las cañadas y rompió un puente. Ese puente, me informan que hace varios meses estuvo en remodelación por el estado, pero el puente se nos llevó el río. Y definitivamente están en Villarribas incomunicados. No pueden cruzar a ninguna de las otras partes de Montecristi para poder comprar comida, agua, lo que sea. Ellos están incomunicados en este momento. Estoy esperando que me manden las informaciones de cómo es que se llama el sector, para que el 911 o las autoridades de allá, de Montecristi, pues vayan al rescate de todas esas familias. Ya pasó en Dajabón, ya pasó en Mau, ahora está en Villarribas. Tuvimos ayer unas imágenes muy fuertes de Samaná. Y se lo dejó y una ahí en Villarriba. Por ahí desde que llueve ese río. Que llueve, que toma su camino. Pero tú viste a Samaná anoche. Sí, sí. Samaná estaba como que el mar estaba encima de la tierra. Se dice que se están haciendo algunos trabajos ahí de construcción, pero de todos modos es que hay problemas. Pero este es su matutino del país. Este es su espacio. Vamos a una pausa, señor director. En breve regresamos. ¡Suscríbete al canal!